¿Cómo están? Un placer para mí estar acá nuevamente Y bueno, les contaba lo que veo ahí abajo Yo pago la entrada a veces, muchas veces Para escuchar a los monstruos Y hoy estar acá para mí no quiere decir nada Así que bueno, un aplauso para todos ustedes Y muchas gracias, ¿sí? Cuando me abandoné Tiendo con mi destino Seguirá con ella Mi sombra, mi sal, mi estrés Mi brillo Andaré en el ron En casa de los ríos De mis hijos Y se asaló en mi muerte Cosas sencillas de mi casa Algún sueño No aportaron Y no seguras de nostalgia Que siento cuando me acuden los soñones de mi patria Y la palabra Y la palabra Nada no me encararás Como más grande yo vivo Oí en el patio Mi anciano Y la palabra Y la palabra Que siento cuando me acuden los soñones de mi casa Y la palabra 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 Para que el alma se lleve con el sol de mi piedra y soñar mi existencia, quien lo he sentido y amado. El más allá quisiera tomarme perdido con ángel de cualquier cuento, pero de algo ha sido. Hoy mi besa y mi hija, al bañano y el ritmo viejito. El alma de mi becerosa debía madrarme una vida. Dicen que me anda buscando acá de su tija me pilla. Que se va anchao y cantando pa' que se muera de pilla. Con mi amor de mi muerte y soñar mi noche de regla. Se trajo en mi pato y luego la fe de mucha cadera. Para que el alma se lleve con el sol de mi piedra. Que se muera de pilla. 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 Que se muera de pilla.